¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y estamos en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de mi colección particular de camisetas, ya que el primer capítulo que os traje sé que os ha gustado mucho, lo habéis comentado y me alegra que os haya parecido muy bien, entonces no me queda otra que enseñaros el resto de colección, ¿vale? Y aún hay vídeos y capítulos y episodios que quedan porque tengo muchas camisetas, ¿vale? Voy a ir a ritmo de 5 o 6 camisetas por vídeo, ¿vale? Para que no se alarguen demasiado los vídeos, para que no sean tan pesados, que se vean bien, cortos, que se aprecie bien cada camiseta y luego después haré los vídeos que hagan falta, ¿vale? Así que sin más, sin más, vamos con el siguiente episodio, ¿vale? En este caso os voy a traer camisetas de equipos menos conocidos, ya un poco para el gran público un poco más extraños, pero que bueno, seguro que muchos de vosotros que tenéis bastante cultura futbolística sabréis de qué equipo se tratan, ¿vale? Así que el primero, bueno, la primera camiseta es muy conocida, ¿vale? Es muy conocida y es bastante especial porque se trata de, como veis es de color rojo, del Sevilla, ¿vale? Esta pedazo de camiseta del Sevilla de la final de la Europa League, como podéis comprobar ahí la leyenda, de la final en Varsovia 2015 frente al Dnipro. Vemos el escudo ahí, el logo de New Balance y la publicidad de Malaysia. Con, ojo, el parche de campeón de la Europa League de la temporada pasada, bueno, de la anterior a esta, esta de, bueno, de esta camiseta, vaya, 2014, ¿vale? Y el de Respect, habitual en las camisetas de la UEFA, de tanto Europa League como de la Champions. Por detrás sí que no trae número y número, solo trae la bandera de Española, como es habitual en las camisetas del Sevilla. Y no trae nada más, ¿vale? Es sencilla, como veis, no trae nada más, pero es una pedazo de camiseta ya solo por esta leyenda conmemorativa, ¿vale? ¿De dónde la he sacado? Pues, adivinarlo. De Aliexpress, señores, de Aliexpress, porque tanto te puedes encontrar joyas como basura. Es que en Aliexpress eso es increíble, no tengo palabras ya para describir lo que es Aliexpress ya. Ahora, esta camiseta directamente de Aliexpress, 19 euros, señores, 19 euros. Parece mentira, ¿verdad? Parece mentira, pues no. No os cuento ninguna mentira. Camiseta de la UEFA Europa League de la final de 2015 en Varsovia del Sevilla, ¿vale? Seguimos, seguimos, ahora ya vamos con otros equipos, ¿vale? Esta es una camiseta de un equipo que es bastante curioso, me ha parecido bastante curiosa. Es un equipo gallego, ¿vale? Que se llama el Rivadeo, ¿vale? Aquí está la camiseta, el equipo que estuvo la temporada pasada en 3ª División, ahora está en la preferente autonómica gallega. No es una gran categoría, la verdad, es una categoría regional, ¿vale? Sin más. Y la particularidad de esta camiseta, como veis, el marca Cico, que es la marca gallega, es esto que traeis aquí. ¿Lo veis? Se aprecia bien, ¿no? ¿Qué son? Son Percebes, señores. Es una camiseta con Percebes. Ahí está la curiosidad. La camiseta de los Percebes del Rivadeo, ¿vale? Muchos conoceréis Rivadeo porque es la frontera, ¿vale? Entre Galicia y Asturias. Es un pueblo que está haciendo frontera con el Principado de Asturias. Bueno, aquí no trae número, pero trae los sponsors, la publicidad propia del equipo, ¿vale? Y trae la bandera gallega. Esta bandera que debe ser la del Ayuntamiento de Rivadeo, ¿vale? Concello de Rivadeo, pone aquí la manga. Esto es una publicidad de, bueno, del Patronato de Deportes de Lugo, de la provincia de Lugo. Y, bueno, las etiquetas conforme que es nueva, original. Esta no la hace Aliexpress, ¿eh? Ya os digo que no. Pero la curiosidad, chicos, que os quería enseñar es esto. Es que trae Percebes a camiseta, ¿vale? Es súper, súper chula y súper original. Ahí está. La camiseta de Percebe del Rivadeo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente y esta es una camiseta muy especial que me hizo bastante ilusión recibirla porque es una camiseta que me ha regalado un suscriptor del canal, ¿vale? Y también un amigo que está en Twitter. Se llama Lordeus. Desde aquí, si me ves, un saludo, amigo mío. Y muchas gracias por esta camiseta que me has traído o que me has mandado, que es... La del Toledo, ¿vale? La del Toledo, la camiseta de la temporada pasada del Toledo. Marca HOMA. Ahí está, con el escudo. Y la publicidad de Solís, que es el sponsor del club toledano, ¿vale? Por detrás no trae número tampoco. Trae la bandera. Debe ser el del Ayuntamiento de Toledo, me imagino. Quiero pensar. Y creo que trae una leyenda por aquí, la manga. ¿Qué? No tengo... No, no, no sé lo que pone. Realmente no sé lo que pone. Si sois capaces de saberlo, me lo ponéis a los comentarios. Pero bueno, aquí está esta camiseta, súper chula. Y que me enorgullezco de que me la haya mandado un suscriptor, ¿vale? Que me parece algo increíble. Así que si tenéis alguna coseta que queráis enviar para mi colección, yo... Sin problema ninguno. Yo acepto donativos de cualquier tipo. Bueno, fuera bromas. Camiseta del Toledo para la colección. Que me ha enviado Lordeus, ¿vale? En Twitter lo podéis encontrar, Lordeus. Y creo que en YouTube es DeusCBS, una cosa así. Bueno, seguimos. Más camisetas. Y vamos con otro equipo gallego. Que es esta de aquí, ¿vale? Camiseta azul celeste de la marca Joma es el Viveiro Club de Fútbol. Es otro equipo que estuvo, militó muchas temporadas en tercera división. Y que ahora está en la misma categoría de la anterior camiseta que os he enseñado del Ribadeo. Está en preferente autonómica gallega. Que es el escalón justo por debajo de la tercera división de la categoría nacional. Como veis es una camiseta muy bonita, muy chula. Camiseta celeste, que es el color tradicional del Viveiro. Con estas franjas blancas. El escudo del Viveiro, aquí. Y la publicidad sobre la Semana Santa de Viveiro. Que es una de las más importantes de España. La Semana Santa que se celebra allí en el pueblo de la Costa de Lugo. Ahí está. No tiene más, ¿vale? No tiene más. No tiene nada por detrás tampoco. Estas camisetas ya son oficiales del club y tal y cual. Son camisetas que se venden así. Sin ningún tipo de grabación. Pero como veis, súper bonita. Esta camiseta del Viveiro, que a mí me encanta. La sencillez y la elegancia en esos colores tan bonitos, ¿vale? Seguimos. Seguimos con más. Que son dos, las dos últimas. A las que tengo especial cariño porque son las de mi club, ¿vale? Son las del club donde estoy actualmente. Ya sabéis que yo no juego. Ya lo dije en más de un vídeo. Yo ya he jugado en su día. Ahora estoy retirado. Soy entrenador de porteros, ¿vale? Pero igualmente son los colores que defiendo en mi club, ¿vale? Que es este. El Racing Club Villalbés, de Villalba, de Lugo también, ¿vale? Va a todo equipos gallegos ahí. Como veis, es una camiseta de la marca Trefe. Es una camiseta, bueno, de una marca gallega, ¿vale? No es muy conocida. El máximo patrocino que tuvo Trefe en su día fue patrocinar a Racing de Ferrol cuando estaba en la segunda división, en la liga adelante. Y, como veis, son unos colores bastante originales. Es muy raro de ver en algún equipo. Que es la mezcla entre el verde y el rojo. Veis el escudo aquí. Con un torreón, que es el que adorna el escudo. Las siglas RCV Racing Club Villalbés, de Villalba. Y el patrocinio de la empresa President, que es una empresa que todos conoceréis, ¿vale? La multinacional de Xena. Es el sponsor, el patrocinador principal del Racing Villalbés. Como veis, camiseta muy original, muy original por su colorido. Porque esos colores están tradicionales, rojo y verde. Y que por detrás también no tiene nada, claro. Lógicamente no tiene ningún dorsal. Solo tiene la bandera gallega que podéis ver ahí. Y vamos con la última, que es igualmente Racing Villalbés, pero es la segunda equipación. Que es negra, ¿vale? Aquí la tenéis, también de la marca Trefe. Con el escudo. Uy, así. El sponsor de President igualmente. Tiene detalles en verde, como veis aquí, justo en la tira que va hacia las axilas. Y por detrás, la bandera gallega. Y detalles, como veis, unas tiras que se llevan aquí en los costados. Rojas y verdes, ¿vale? Los colores corporativos del club. Y con esto, termino el vídeo de hoy, ¿vale? Ya sé que no han sido camisetas muy conocidas, pero siempre está bien. Una colección nunca está completa si no tienes camisetas raras, camisetas que no son fáciles de ver, ¿vale? Y yo sé que sabréis apreciar que también estos equipos necesitan un hueco dentro de cualquier colección. Porque realmente son equipos de fútbol de mayor o menor calado, pero también son equipos que tienen su historia, ¿vale? Y su tradición. Así que, sin más, si os ha gustado, un like, ¿vale? Que se agradecen muchísimo. En el próximo vídeo os traeré más camisetas de mi colección. Comentadlo, a ver qué os ha parecido, ¿vale? Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo, suscribiros y hasta luego. Venga, compa Padri, para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Desde Spalding me convierto en Pau Gasol y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografías, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este.